Y si Messi es el más grande de la historia, bueno. Ojo a las últimas declaraciones de Scaloni sobre Leo Messi. No imaginaba nunca todo lo que pasó después de la Copa, la alegría que tenía. Y ojo también a la última hora del partido del PSG de Messi contra el combinado de estrellas de Arabia Saudí capitaneado por Cristiano Ronaldo. Ya estoy preparado para lo que se venga. Bueno, vamos con dos noticias relacionadas a Leo Messi. Vamos con la primera. Sorprendentes las declaraciones de Lionel Scaloni sobre Leo Messi y la selección argentina. Y es que ha hablado para la cadena COPE y ha comentado varios aspectos. El primero ha dicho lo siguiente. Se jugó como se tenía que jugar en el partido de cuartos contra Holanda. Y prosiguió diciendo su entrenador. Dijo que jugábamos con uno menos cuando Messi no tenía el balón. Si pinchan al mejor, peor para ellos. Cuando te atacan tienes que responder. Con Mateu Laoz tengo buena relación. Él me pidió la camiseta en su primero o segundo partido como árbitro. Y se la di. Es un gran árbitro. El partido no fue fácil para él. No lo ayudamos. Sin duda para llevar el partido tranquilamente. En la rueda de prensa ya lo dije. Sabía lo que se había montado anteriormente. Escalón y negó rotundamente que como se ha insinuado en alguna ocasión. Por ejemplo, lo dijo Quique Setién. Sea complicado entrenar a Leo Messi. Y dijo, no sé si algún técnico dijo que no es fácil entrenar a Messi. Yo particularmente, entrenarlo a él no es difícil. Al contrario, a nivel técnico no se le puede corregir. Lo que sí en algunos momentos alguna presión. Alguna manera de atacar. Se le explica como uno quiere. Incluso también destacó la capacidad defensiva de Messi. Diciendo lo siguiente. Te aseguro que para presionar y robar balones. Es el número uno. Cuando ve sangre, la roba mejor que nadie. Y agregó que hay que tratarlo con total naturalidad. Siempre digo que no puedes estar mirándolo 24 horas. Tus ojos tienen que estar en el entrenamiento. Seguimos hablando de Leo Messi. Y es que este jueves el PSG del argentino. Se va a medir ante un equipo de estrellas. Del Alilá y el Alnacer. Donde va a tener a Cristiano Ronaldo como capitán. Y es que esta podría ser la última vez. En la que Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Se vean las caras sobre un terreno de juego. El portugués y el argentino. Se han medido en 36 partidos. Con 16 victorias para el argentino. Y 11 para el portugués. En estos partidos Messi ha marcado 21 goles. Por 20 de Cristiano Ronaldo. Y es que el partido de este jueves tendrá mucho morbo. Ya que Messi ha sido proclamado recientemente campeón del mundo. Mientras que Cristiano Ronaldo ha recalado en una liga menor. Un partido que aprovecha el PSG de Leo Messi para hacer caja. Y es que va a ingresar nada más y nada menos que 10 millones de euros. Por este amistoso. Tal y como ha informado este lunes. El diario francés L'Equipe. Un partido que será un espectáculo esperado por aficionados de todo el planeta.